3, 2, 1, dale! él no estudió de suerte, Catrina presentale a la muerte dijeron hola, 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 ¿cómo estás? ya se fue vengan un cigarro gigante, ¿qué eso no es? tranquilo hermano, te voy a defender él te molesta porque eres un cigarro te fumó y no lo hiciste crecer hoy hoy en este momento te voy a explicar, Monjol que para mí, tú eres una rapera por eso te dijiste, no ganas la carrera es la primera vez que vemos a la muerte rapera la muerte rapera la muerte se vuelve en sí y luego hace terror yo te necesito claro que sí, debo fumarte para acercarme a ti para acercarme a ti, qué payaso lo siento, tú no tienes talento mientras el oficio controla tu conocimiento él es el que controla tu destino a través del tiempo no, 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 todos somos momentos es muy delgada la línea de lo vivo y de lo muerto si no me estás viendo que los lunes no me consume yo lo estoy consumiendo tú lo estás consumiendo pedazo de huevón él te está consumiendo revísate el pulmón en serio no tienes nivel ve preparándote para tu cita con él tú también fumas y no te dicen fumó entonces cuál es el problema que esa sea mi visión me fuma y luego yo me veo cochino mi pulmón por mí no hay problema está bien bonito el color pero tú no eres un rapero yo te parto por paseo te juro que lo hago con esmero es un payaso y si yo quiero ahorita me consumo a tu compañero consumetelo yo lo traje para ti no vas a crecer mejor para mí no le entiendes el sí es un cigarro normal pero eres enano y tú lo ves así para ti muchísimas gracias gracias a los personajes gracias a mi amor ah se quedan se quedan por favor ok solo es un round y definitivo ok a ver ven aquí por favor a mi lado señores del jurado ya están listos para dar su voto sí ok a la cuenta de 3, 2, 1 es una réplica 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 3, 2, 1 málaga, 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 fucka, fucka éste te ve el que el te grabo cada verso que esperabas y te gano hermano de una manera inesperada tu pensabas que ganabas al final la muerte que tu ganabas esta que te la cagabas te trabas, te trabas cuantas veces, en serio ese es el nivel del FMS en mis tiempos cuando habían beatbox y no jueces los hacíamos gritar así el público sean peces imbécil, si ellos solo dicen blue blue, no estás bien blue blue, yo te dejo blue blue habla de FMS, Perú donde no estás igual que la Red Bull imbécil, oh, me quieres doblar yo no vine pa' trabajar, yo no vine pa' engajar yo vine para poner cada corte su lugar lo que yo quiero hacer no lo que quiero dar y ya tu eres muy malo, ya sabes cierto manos arriba que ya no tengo muertos yo no voy a partir y en este momento te digo lo cierto, tienes mucha razón yo en el freestyle soy fuerte, yo vivo por mis canciones, tu mueres por dar conciertos que vives en tus conciertos si da pena, invitas a todos tus amigos y ni con eso los llenas, da pena esa es la mierda que sí él me dijo la otra vez, lateral me vino a su concierto, siento pero no quiero ir ay, siento pero no quiero ir pero no me digas que sabes que estabas ahí levantándome la mano, encontrando el free tú sabes que somos MCIS en serio y así quieres ganar el protagonismo no va nadie 800 en ecuador no dicen lo mismo oye, oye oye es la primera semifinal viene el campeón como se debe como se debe esa es muy bien muy bien primer sinanista hey yo está picante dice, está picante 2 por 2 6 salidas 6 se matan no voy a explicar más nada por favor oye 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 mano arriba 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 y se la damos en 3 2 1 dale yo te había ganado si se trabaste y es la verdad solamente que Kevin no quiere que piensen mal no sabes por qué porque hablaste de tus conciertos ellos dieron réplicas saben que no era cierto claro que es cierto eso sí lo sabes tú pero hice todo como huevón corriendo de yabú de yabú que es esa mierda que es esa huevada si no lo llenaste ni regalando tu entrada no lo llenaste ni regalando tu entrada que es esa huevada la canción que canta tu enamorada ay imbécil no lo llenaste con los osancitos vacíos igual cantaste ese nene me olvidé huevón enamorada no tiene yo no tengo hermanos yo no tengo tiempo para eso el verso está que ocupa todos mis procesos y se excusa su rapeo no tengo tiempo para eso la excusa de los feos yo quiero no decir te amo digo te quiero quien no va a quererme dedico a ser rapero quien no va a quererme me dedico a ser rapero por esas excusas no conoce el amor verdadero no me quiere el amor verdadero tampoco mi vida solamente darle besos cuando estén desprimidas aplausos 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 Natán aplaudes hermano yo te aplaudo cuando tú chambeas dale a ver señores el jurado no hay aceite primor no hay grasita de pollo a la cuenta de tres dos uno el fin el aplauso como les va a ser Rodrigo un padre que viene lateral ok